Yo soy amiguita de mi cual parece Pero, que le voy a hacer Vaya, hay en agua, vamos con la clave Yo soy así Siempre Bueno, y de vuelta, con el hombre Bueno, y de vuelta, con el hombre Me engañan Rebeñan No se hagan el niño Quiere me tal como soy Voy a encontrar al gato Un amor que te quiera Vaya, mis amigos Vaya, mi amor Quiere me tal como soy Y sin hablarlo, yo me voy a querer Me lo que pido más que a mí Quiere me tal como soy Quiere me que yo te lo quiero Quiere me, dame un beso en la boca Quiere me tal como soy Quiere me, quiere me, quiere me Quiere me tal como soy ¡Claro, bruto! ¡Claro, bruto! ¡Claro, bruto! ¡Claro, bruto! Quiere me, quiera mi amor ¡Claro, bruto! ¡Claro, bruto! ¡Claro, bruto! Soy maravilloso, pero yo soy el que soy Pachá Quiere pensar como soy Y yo soy maravilloso, y yo soy maravilloso Pachá Quiere pensar como soy Un amor Un amor Quiere pensar como soy 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 Salud, saludo 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 Salud, saludo